Ah, Hattorihan Flow, la espada lírica, hey No es tiempo de volar como en invierno pa' las aves Cocina en el infierno, finas hierbas y brebajes Diez días en el Caribe, naufragando porque quiero Pensando en nuevas rimas y cómo obtener cash Tenemos un plan, tiene eficiencia increíble Otro salto del clan y aún sigue en caída libre El humo me dio paz, mi espíritu equilibre Ahora va hacia otro cuerpo, el demonio que liberé Es invencible, mi forma de jugar en los play-offs Alguna morra me desbalanceó, casi me estrello Después me acariciaron los vientos de la misión Subí de nuevo al barco, dejar por competición Este es mi juego, conozco cada rama como el simio que es el rey Rompimos cada ley que impusiste con el ego Dejé a sus estrategas lamentándose en el fuego Amargados por el resto de sus leyes Eptos, soy pura coca con mentos Critican ego-dips y las historias que cuento Storytelling, el arte lo manejo en las de Greek Tú tienes barras frescas, campeón, speed stick Hoy la chupan, los que antes la mordían con rencor Están comiendo de la mano que escribió esta canción Escriben pura ficción, como George Lucas La mierda que tú hablas de mí, es la que llena la bazooka Boom Boom